Probablemente has visto esta jugada miles de veces, pero es que es increíble. En este vídeo vamos a analizar la jugada más mítica de Fren Reyes, una de las partidas más importantes de la historia del pool. Estamos en el año 1995 y esta es la final del Open Regency Classic que enfrenta a L. Strickland, el americano que ya ha sido campeón del mundo y del US Open en ese momento. Y al filipino Efren Reyes, que ya lleva unos 10 añitos haciendo furor en Estados Unidos en esa época. Una final histórica por el tiro famoso que hemos visto todos y que vamos a analizar en detalle. Empezó bastante bien para Efren Reyes, que aprovechó el primer dry break de Trickland para marcarse la primera serie. Un Efren que venía muy fuerte en todo el torneo. Había demostrado en el año anterior que era un fenómeno, ganando en el US Open del año 94. Era el primer extranjero, jugador no americano, que conseguía el título. Por tanto, estábamos ante un genio, como se demostró años más tarde. Si quieres ver la partida completa, tienes el link en la descripción, pero el propósito de este vídeo es resumir ese partido y sobre todo enfocarnos a la jugada épica para entender un poco también el contexto del partido. Una final que iban a 13 ganadas, a bola 9, que también disputó muy fuerte Earl Strickland, que estaba también en uno de sus mejores momentos de forma. De hecho, los dos jugadores eran la sensación de esa época. Un Earl Strickland, que ya había sido campeón del mundo en dos ocasiones y del US Open, sí que dos rivales muy muy duros sobre la mesa. La final fue muy igualada. En las siguientes partidas, curiosamente, hubo muchos combos. Combinaciones con la 9, tanto por parte de Strickland como para Efren Reyes, que incluso aquí tiró con la zurda. Efren se despegó un poco en el marcador, se fue con tres partidas de ventaja hasta conseguir el 12-9, que lo ponía a una sola partida de llevarse esa final. Pero luego Strickland demostró mucha fortaleza, supo dar un poco la vuelta al partido y hacer las siguientes partidas para empatar el encuentro. Esta final era una especie de revancha para Efren Reyes, puesto que en el año anterior se habían visto las caras en el Mundial, en la final del 94, y en ese caso ganó Strickland. Así que aquí tenía una buena opción Reyes de resarcirse de esa derrota. Strickland consiguió encatenar tres partidas seguidas para poner el empate en el marcador, el 12-12, y forzar así el desider. Y ahora es cuando viene la parte divertida de este partido, que es la última partida y la jugada épica. Strickland había ganado el punteo, por tanto tenía el último saque. Sacó, metió bola, pero no quedó una a uno demasiado asequible, así que optó por defender. En la defensa se pasó demasiado. Strickland no sabía que ese iba a ser su último tiro. En ese momento Reyes acababa de cumplir los 41 años y estaba en un momento de forma buenísimo. Ya sabía que era el jugar en situaciones de presión como esta. Fue al ataque, pero tocó la 9 sin querer, lo cual complicó un poquito más la partida. Esa 9 que se quedó atascada. Nefren Ray es pensativo, siempre muy creativo. La 3 finita, para dejarse la 4 lo más recta posible, o mejor dicho con un poco de ángulo, para poder abrir esa 9 y habilitar la 5. Recordemos que esto es el año 95 y que una temporada más tarde, Strickland y Reyes disputarían ese famoso evento de el color del dinero en Hong Kong. Esa partida a 120 ganadas por 100.000 dólares de premio, que ya veremos en próximos vídeos. Con un retroceso, toca la 9, pero quería tocar también la 6 y habilitar la 5 y se queda tapado. Sonrisa pícara de Efren, que ve que se le están complicando las cosas en esta partida. Ahí marca la salida que quería, tocar la 6. Probablemente ahora jugará una defensa, o bien a banda primero, o bien directa sobre la 5 y dejando la 5 lo más alejada posible, cerca de la 8. Ahí está, esconde la blanca, pero con la mala suerte de que la 5 mete la 8. De nuevo, Efren Reyes con problemas, y ya ves a Strickland dando gracias a Dios o a quien sea por esa bendita suerte que pone las cosas complicadas al Magician. Y aquí es donde viene la épica, aquí es donde se va a sacar el truco final Efren Reyes, que ya hemos visto todos, que ya nos conocemos de pe a pa y que tan difícil es recrear. Y ya no solo es ejecutar el tiro, es imaginarse ese tiro, que muchos jugadores ni siquiera lo verían, ni siquiera sabrían que es posible. Para Efren Reyes ya sabes que no hay nada imposible, y ahora nos va a demostrar justo eso. ¡Madre mía, qué bolón! ¡Qué bolón! La gente flipando con el tiro que se acaba de marcar Efren Reyes. Strickland que no suele aplaudir los buenos tiros del rival ahora que no se lo cree tampoco. Y aplaude el tiro de Efren Reyes. En ese momento realmente Strickland mostraba bastante admiración hacia Efren. Y Efren intenta componerse para no cagarla después de ese gran tiro. Y realmente no la va a cagar. Increíble la bola que me dio Efren, la jugada más épica. Y ahora tan tranquilo, tirando la 7, con un retroceso a una banda brutal. Y vemos que Strickland ni siquiera le deja tirar esa 9, concede la partida y gran campeón Efren Reyes. Muy, muy, muy buena la reacción de Strickland, que habitualmente es mucho más rabiosa en este sentido. Pero es que enfrente tiene al gran Magician y uno solo puede rendirse a sus pies. ¡Qué manera de cerrar el partido y de llevarse el campeonato Efren Reyes! Jugada histórica que no me cansaré de ver una y otra vez. Que a todos nos flipa mucho. Realmente qué suerte hemos tenido de poder vivir en la misma época de Efren Reyes y poderlo disfrutar. No solo este tiro, sino un montón de jugadas más y de momentos históricos que nos ha regalado el Magician. Espero que te haya gustado este comentario, este análisis. Si quieres más vídeos analizando partidos, dale un buen like y dime en los comentarios qué te parece el tiro mágico de Efren Reyes. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un abrazo, Villa Artista! ¡Gracias!